Buen día, chicos. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, uno tiene la idea, Belén, de que todo esto hay que tener mucha plata. Exacto. Y no es tan así, ¿no? A veces es una cuestión de asesorarse con gente que sabe como vos, básicamente. Bien. En verdad, yo lo considero el primer mito a desterrar del interiorismo consciente, porque, a ver, la realidad es que el interiorismo consciente es que vos te sientas cómodo en tu casa. Y si vos ya empezás a decir que es algo caro, que no lo vas a poder pagar, es una manera de ya limitarte a lo que quisieras disfrutar. La realidad es que vos busques dentro de tu presupuesto conectar con tu hogar y que tu hogar sea lo que te represente. Claro. Hacer de tu casa un hogar, ¿no? Exacto. Hacer de tu casa un hogar, un nido, un lugar donde te sientas cómodo, donde estés bien. Entonces, bueno, la idea es esto, que conectes con ese espacio. Esto surge en pandemia, yo me doy cuenta que la gente que estuvo obligada a estar en su casa en ese momento empezó a darse cuenta que tenía un foco colgando, no conseguía yo artefactos de iluminación. Entonces, me di cuenta que esto, habitarse es súper importante y te ayuda a vivir mejor. Entonces, bueno, desde ahí partes. Y va desde eso, Belén, desde cambiar el foco. Totalmente. Que me dé más luz y ya te cambia incluso... Vos, imagínate, tener un foco colgando. O sea, es como la nada misma. O sea, no haber puesto un poquito de amor. Porque hoy por hoy, mucha gente me dice, bueno, pero están caras los artefactos de iluminación. Hay mil ideas. Claro. Entrás en Pinterest y te llueven ideas de hacer artefactos de iluminación con cosas súper sencillas. Manualidades, exacto. Entonces, bueno, la idea es esto, que te comprometas con tu casa, que te des cuenta que tu casa sos vos. Como está tu casa, estás vos. Uf, tal cual. Y otra cosa, pintar la gran mayoría, cada tanto pintás tu casa. No es algo que lo haces todos los años, obviamente, porque es una cuestión de costo. Pero cada tanto lo haces. ¿Qué tanto le prestamos atención a ese momento? Decir, che, hagámoslo con... Que quede agradable a la vista. Totalmente. Sí, la realidad es esto, que busques los colores que te hacen sentir bien. Obviamente ahí, yo siempre digo, el tema de pintar las paredes es un tanto más complejo en sí. En el sentido de que si pones un color oscuro, tiende a achicar. Entonces, bueno, son conceptos que uno tiene que tener en claro para poder tomar una buena decisión. Es como un color claro que te da más... Claro, te da más luz. Pero bueno, si por ahí un ambiente es muy grande, se pueden usar colores más oscuros y más jugados. La paleta de colores también influye mucho en... En los estados de anuncio. Exactamente. En el estado emocional, porque hablan también de nuestras emociones y qué nos transmite ese color. Por ejemplo, dicen que el color naranja es más positivo, que nos da como alegría, entusiasmo, es creativo. Tienen algunas de esas características, como el gris, por ejemplo, es más sereno. O el azul también, más no sé vos. Según lo que andes necesitando. Tal cual, pero depende... Me falta alegría, pum, pongo el monomón amarillo. Del ambiente, depende del ambiente. Y si también los muebles tienen que ir en armonía, todo tiene que ser armonioso también. Exactamente, exactamente. La disposición de los muebles. Totalmente. Tiene mucho que ver la disposición de los muebles. Y justamente, a ver si nos pasa, y creo que nos pasa a todos, venimos heredando muebles, tomás cariño, y de repente o te cambias de casa, eso es típico, pasas de una casa más chica, te hiciste una casa más grande y llevas los mismos muebles y bailan adentro del espacio. Entonces, bueno... O quedan grandes. O quedan grandes. Entonces, yo siempre promuevo, de hecho yo organizo ferias hace muchos años, vendé el mueble, vendé el sillón, te quedó chiquito, vendélo, te compras otro. O sea, pero no el hecho de no querer invertir en la casa porque está caro, llegás y sufrís cuando ves ese sillón o que está en malas condiciones, una manta, un almohadón, hay infinidad. ¿Y mover los muebles cada tanto hace bien? Sí, de hecho hace bien. Generalmente, a ver, que es lo que vos mencionabas, Clara, el tema del Feng Shui es súper importante en esto. Entonces, mover los muebles ayuda a cuando uno por ahí está, se siente como estancado. Entonces, moves los muebles y de esa manera haces que circule la energía. Y te da esa sensación de nuevo también. Totalmente. Vos tenías el sillón puesto de una manera, pero después lo cambiás, o tu cama, y te da la sensación de que no compraste nada, pero algo nuevo ahí. Exactamente. Sí, justamente es esto. Te das cuenta que hay algo que cambió. No sé si a ustedes les pasa, a mí me suele pasar, que cuando uno no se siente bien, la ropa se arma una montaña y ordenarla, ordenar el placar, ordenar los cajones, ya te da una sensación de decir, ¡ay, qué alivio! Está al cual. Está al cual, y vos decís, ordenaste un cajón, o sea, tampoco es que fuiste a terapia. No, pero te hizo bien. Y sacar las cosas que no usamos, porque muchas veces somos acumuladores. Qué bien que hacen prenderse. Sí. De recuerdos, no, esta remerita porque me la regaló fulanito. Esta cajita, el del souvenir de no sé qué cumpleaños. Claro, no, no hace falta. Los recuerdos a veces están acá o acá en el corazón, y también está bueno renovar. Hay cosas que sí son muy importantes para la persona, y bueno, está bien que las guarde. Pero, ¿viste que a veces somos acumuladores de cosas que no vamos a volver a usar? Siempre el por las dudas. El por las dudas. Y si lo llego a necesitar, y no lo usaste más. No, y objetos o muebles que a lo mejor nunca nos han gustado, pero los tenemos ahí porque no nos animamos a cambiar o porque creemos que no podemos comprarlo. A veces es verdad, no se puede comprar, pero a lo mejor pintándolo, restaurándolo, y quedan preciosos. Y lo podemos hacer nosotros. Es que justamente es eso. A ver, yo creo como que la primera negación es de uno, no, es caro, no, no tengo tiempo, no. Y hoy por hoy hay infinidades de lugares donde vos podés ir a restaurar un mueble y te enseñan, lo patinás, le cambiás el color. O con tutoriales en YouTube. Con tutoriales en YouTube, si quisieras hacerlo de manera más sencilla. O sea, infinidad. La realidad es que hay infinidad. Entonces, es mucho la comodidad de no querer salir de esa incomodidad. Por eso yo digo siempre el primer paso es evitar la incomodidad. Ahora vienen los vinilos, por ejemplo, o que podés inclusive hasta cambiar la mesa de tu mesa, de tu cocina, quiero decir, sin tener que ir a comprar una. Totalmente, no hace falta ya cambiar las baldosas. Simplemente le ponés a hacer, no sé si es una laca. Porque no es caro eso. Y por ahí le haces un refresh, como quien dice, y te cambia totalmente y te da gusto estar ahí. Y es con algo muy sencillo quizás. O por ejemplo decís, viste a veces las casas viejas, que no te gusta cómo está el baño, cómo está la cocina, pintás los azulejos y cambió totalmente. Y un tarrito no sale tan caro, si está dentro de las posibilidades, por supuesto, obviamente. Porque a veces no se puede, pero con algo sencillo. Sí, pero a veces por el ingenio. ¿Y qué tan importantes son las cortinas? Para mí son muy importantes, pero hoy en día la gente, más con casas muy modernas, grandes ventanales, no les gusta. Y mucha gente no le gusta usar cortinas. ¿Directamente usas las cortinas? No le ponen cortinas. Muchos en los barrios privados prefieren no poner cortinas. Para mí es re importante. Sí, bueno. Sí. Un poquito de intimidad, chico. Un poco de intimidad, pero bueno. Aparte para dormir, perdón, pero a mí me entra un nace de luz. Ya me desperté. Sí, en las habitaciones, sí, obviamente hay cortinas que impiden el ingreso de la luz. Pero lo que te quiero decir es que esto es muy del gusto. A mí me gusta mucho hablar con la gente, asesorarla. Y de hecho ellos son los que toman las decisiones. Me pasa con clientes que dicen, no, tomá la voz. No, yo no vivo en tu casa. Claro. Yo no vivo en tu casa. Pero uno confía muchas veces en ustedes. Claro, claramente, pero el rol mío es más que nada acompañarlo. Pero las decisiones las hace la persona. ¿Qué onda los cuadros? Es importante esa imagen que yo me voy a levantar y ver todos los días mientras tomo el café. Me condiciona un poquito psicológicamente. Por eso te digo, el ambiente entero te condiciona. Tener algo que te haga bien, un cuadro, una imagen, siempre nos ayuda. Una foto. Por ahí nos recomiendan las fotos en los cuartos, en los dormitorios. Ah, mira. ¿Algunos tips? Así que hay que tener... No lo recomiendan. No, porque, bueno, por ahí el dormitorio tiene otra intimidad y de repente ver toda tu familia ahí que te está salvando. Ah, y que te está mirando, claro. Algunos tips de... Claro, claro. Un montón. Abuelita, te quiero, pero no me mires. No, viste que antes usaban los cuadros de esos que te están mirando así, vos decís. Sí, sí, como enojado. Sí, vos te levantás. Esos cuadros que te siguen con la vista, tipo la Mona Lisa, que te mira para donde te muevas. Bueno, peor, pará, déjeme meter un bocado. Peor hay otro que tenía en la cruz. Cállate. En el nombre de Jesús. Antes usaba y antes... Sí, exactamente, era un rosario gigante arriba. Sí, exactamente, ese tío, el creyente que ponga lo que parece. Y mi noña. Sí, pero tú por lo que vean en la pieza, al lado del rosario la visaba. Y se ponía mucho la hoja del olivo. Del olivo. Del olivo. Del olivo, claro, por él. Sí, del olivo. Eso ya, sé, ok. Va quedando fuera de... No, 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 obviamente, mucha gente después de... Claro, obviamente, llevan la ramita de olivo, vende, sigue, la ponen, no. Igual, pero pará, te voy a decir algo. Se puede poner con onda también eso. Totalmente, a eso voy. Yo no digo, no, no lo pongas. Por eso te digo, es el significado que tiene para vos. Si para vos tiene un significado, y ya se acordar, por ejemplo, a tu abuela, y vos la querés a tu abuela, está bueno. Buscamos un lugar, exacto, que se vea bonito, que obviamente no... Sí, una sola cosita nada más. Por ejemplo, los espejos. Porque también dicen que las energías de los espejos, ¿cómo se colocan los espejos? En general, para mí, el espejo, el mejor lugar es frente a la puerta. Yo lo tengo así en mi casa. Vos entras y hay un espejo que heredé a mis tías y abuelas, que es un sueño, y es lo primero que llegas y ve. Porque es como que toda esa energía que puede llegar a ser no negativa, rebota en él y se va. Yo no aconsejo los espejos en los dormitorios. Hay mucha gente que le encanta. Yo no los aconsejo. Para mí, el espejo es un portal. Entonces, que lo tengas enfrente de tu cama o cerca de tu cama, que vos estás durmiendo y estás, obviamente, como desconectado por ahí de lo real, es como dejarlo abierto. Yo no lo aconsejo. Me encantó. Bueno, quienes quieran seguir, esencia-i.c. Exacto, de interiorismo consciente. Ahí está, para que la sigan en Instagram, a Belén Fernández Poblet, que nos ha acompañado esta mañana. Les dije que era un tema interesante. Sí, me encanta muchísimo para hablar. Por demás interesante. Cuando quieran. Belén, un gustazo. Gracias, igual a ustedes. Muy amable.